Morelos, échale ganas dorados, Giovanni Carlos dice vamos Lobos, ustedes pueden ganar cuando aquí te dejo que ven. ¡Atención porque el Pipe se escapa el Pipe! ¡Pipe! ¡Pipe! ¡No lo puedo creer! ¡Ataja Don por parte de Córdoba! ¡Que deja el pie y que al primer poste le niegue el grito de gol al hombre del Carrizo Sinaloa!